¡Ah! ¡Vemos luego! ¡Ah! ¡Vemos luego, bandita! ¿Ya ven? ¿Ya ven qué importante es todo el proceso? Al final vale todo la pena. ¿Qué pasa, bandita? Espérense tantito. ¿Y qué pasó con nuestro intro? Todavía no lo tenemos. Ah, pues claro. Necesitamos el branding primero. Si no me conoces, yo soy Javier Flowers. Soy un diseñador gráfico con varios años de experiencia en el Reino Unido. Y ya que ustedes escogieron el nombre del canal, de tu arte a mi arte. ¡Qué felicidad que se ganó! Era también mi favorito. Pues el día de hoy decidimos crear un nuevo branding. Si no sabes de lo que estoy hablando, ve el video que está apareciendo aquí o acá. Dale pausa a este, ve ese video y regresa. Ahorita nos vemos para los que no. ¡Prosigamos! Si no sabes qué es un branding, es básicamente la identidad visual de la marca, incluyendo el logo. Pero ojo, no es nada más el logo. Son los colores, la tipografía y todos los elementos gráficos. Este conjunto se llama branding. Como ya es una marca existente, en mi caso, de tu arte a mi arte, se llama rebranding. Porque ya había un branding existente. Pero vamos a renovarlo. Se vienen cosas nuevas. Hay que vernos más frescos. Antes de comenzar, debo decirte que este es mi proceso. Y cada diseñador es diferente. Con el paso de los años, tú vas agarrando lo que mejor se te acomoda. Yo te recomiendo que de mi proceso, agarres lo que mejor te funcione a ti. Y de ahí, despegues. Vámonos al grano ya, ya estuvo. Vámonos a darle a esto. Lo primero que se tiene que hacer es llegar al fondo de la marca. En este caso, mi canal. El producto de mi marca son los videos. La principal función es inspirarte a ti. Ya sea por medio de arte urbano, ya sea por medio de diseño, ya sea por medio de cualquier tipo de arte. De ahí ya tenemos tres palabras claras. Vamos a ver. Tenemos inspiración como punto principal. ¿Cómo inspiramos? Arte en general. Arte urbano. Diseño. Hay que mirar más allá. ¿Qué hace el diseño? ¿Qué hago con mis videos? Cuando hablo de arte urbano, hablamos de historia. Lugares. Problemas. Hablamos de problemas sociales. Por ahí podría ser sociedad. Ya se me están acabando las ideas de esa parte. Vámonos más allá. Inspiración. ¿Qué haces cuando inspiras? Inspirar es motivar. Ayudar. De una manera u otra estás ayudando. Ay, ay, ay. Es difícil. No es tan fácil, ya ven. Pero este es el inicio de todo. Si me estoy trabajando en eso, vámonos a diseño. ¿Qué es? Diseño es un proceso. Pensar. Ideas. Es visual, claro. Visual. Diseño es... ¿A qué huele el diseño? No tiene dolor. ¿A qué sabe? Sabe a satisfacción, alegría. Depende del tipo de diseño. Bueno, me estoy trabajando ahí. Ya tenemos algo de visual. Tenemos ideas. ¿El arte urbano qué es? El arte urbano es un movimiento. Es sociedad. Pues es algo social, ¿no? Porque está en las calles. La calle es de todos y no es de nadie. Es relativo lo que es la calle. Entonces, si te mueves a pensarlo. ¿Qué más es el arte urbano? Son murales. Que ente también. El arte urbano es spray o aerosol. Graffiti. Es una expresión. Ya empezamos a anotar patrones. Social y sociedad. Aquí están. Aquí ya está repitiendo algo. Y de ahí ya empezamos a ver qué es arte. Arte es una expresión. Arte es relativo. Quizás se me estén yendo muchas palabras claves que tú estás pensando en este momento. Así es esto. Primero lo que está en tu cabeza y ya después vamos avanzando. O sea, es también un diseño de alguna manera. O tú estás diseñando algo cuando estás pintando, ¿no? Ah, no me vienen ideas a la cabeza en este momento. Es difícil con la cámara encima y todo tratar de sacar un branding. Esta es la primera vez que lo estoy haciendo para un video de YouTube. Y lo estoy aprendiendo como tú. Pero estamos juntos en esto. Me estoy perdiendo un poquito. Me estoy yendo muy a la inspiración. Pero también a veces tenemos que besarnos. Y al final del día es un canal. Vámonos por ese lado ahora. Este es un canal de YouTube. ¿Va? Es una cámara. Es un video. Una historia. Es comunicar. Ojo, palabra clave. Es informar. Puede ser un hobby. Algoritmos. Malditos algoritmos. Una pantalla. Es un celular. Al final del día, arte. Arte también es comunicar. Ya ven como cuando te pierdes, empiezas a regresar. Cuando buscas de otra manera, empiezas a encontrar esas palabras, esas similitudes entre una cosa y la otra. Y de esas similitudes es donde realmente sacas el branding. De eso es donde sale la inspiración. La mayoría del arte tiene un fondo impresionante. Y te estás informando cuando entiendes el fondo. Cuando entiendes por qué pintó de esta manera o de esa manera. Es un viaje. Conocer un canal de YouTube es un viaje también. Al igual que el arte, el diseño. Todos son un viaje. Esa palabra me gusta. Aquí creo que puedo sacar ideas muy interesantes. Yo creo que si expreso de mis propias palabras lo que es mi canal, es inspirar, es un viaje y es informar. Quizá de haber partido de ahí, pero en el momento cuando empecé esto no tenía nada en mi cabeza. Es por eso que esta lluvia de ideas es tan útil. Ahora ya tengo mi concepto, ya sé lo que quiero buscar. Y aquí es cuando ya brinco a la computadora. Yo uso dos páginas que me sirven para todo. La primera es obviamente Pinterest y la segunda es Design Inspiration. Design Inspiration me gusta porque escribes la palabra. Mira, les vamos a enseñar. Ahí está, Odisseur. Empezamos a ver cosas. Mira, esto aquí vemos algo interesante, ¿no? A lo mejor por ahí podríamos ir. Sí, esto por ejemplo va relacionado con lo nuestro. Esto me gusta mucho porque tiene un tono artístico, un tono moderno, es minimalista en su diseño. Algo así me gustaría para mi canal. ¿Ven cómo ya empezamos a encontrar similitudes? Y mira, a veces de aquí mismo salen más. Fíjense, aquí vemos glitch. Aquí podemos ver algo de glitch, errores. Esto también me gusta, ¿eh? Para mi mood board. Ya empezamos a ver lo que necesitamos para nuestro branding. Uh, vean esto, esto está muy bueno. Uh, 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 súper inspiracional. Mira, esto está increíble. Y así puede seguir, ¿eh? Por eso también hay que frenarse. Ahora vamos a Pinterest. Lo que vamos a hacer es crear un board. Vamos a llamarle branding de tu arte a mi arte, ¿les parece? Para que si lo quieren ver, ahí está. Tenemos odyssey. Vamos a ver qué nos da odyssey. Vean los detalles. No sé, aquí podemos encontrar estas líneas. Hay muchos elementos gráficos aquí que pueden funcionar. Ya estamos atorados en odyssey. Vámonos a lo que sigue, a lo que sigue. Que sería percepción. Perception. Sí, aquí a veces esta palabra quizá no es la mejor para Pinterest. Pero vámonos a Design Inspiration. Vamos a ver qué perception que me ofrece. Por eso me gusta mucho esta página. Porque a veces Pinterest es muy literal. La percepción. O sea, tú estás viendo que el vaso está llenando a la botella. O sea, ¿sí me entiendes? Ese tipo de pensamiento lateral más que literal. Uf, uf, uf. Me encanta todo el look and feel. Cómo se siente, cómo se ve. Tiene el toque moderno. Radiance. Tenemos la iconografía. Parece ser que es china o coreano. No sé. Todo el pose trabaja muy bien junto. Uf, uf. ¿Qué es esto? Dios mío, me gusta, eh. Ya empezamos a encontrar cosas que se relacionan con odyssey y percepción. Aquí que vemos en similitud a odyssey, pues que las letras se van cubriendo, van tapándose de una a otra. Depende de la percepción, depende de cómo lo lees. A lo que voy es. Tenemos esto y tenemos de odyssey. Vean, entonces ya estamos empezando a encontrar similitudes. Creo que eso podría funcionar para mi canal. Mira, esto está increíble. Uf, me agrada, eh. Como, pues, está pintando la pantalla, básicamente. Uf, esa idea me gusta, eh. Podríamos pintar la pantalla. ¿Ya vieron cómo está empezando a salir ideas locas? He notado que hemos encontrado mucho blanco y negro en patrones. Quizá un patrón, quizá que haya un pattern para el canal y que eso de ahí se les haga ese arme. Ahora, aquí estamos buscando evolucionar, ¿no? Evolve. Me gusta esto, eh. Me gusta el hecho de que haya movimiento atrás y que el texto esté ahí como parte del mismo movimiento. Eso podría funcionar. Mira. Voila. Esta idea está increíble, eh. Vean, vean cómo se va deformando la palabra, deformando hasta que por fin jazz. Esta es la evolución. Llevó evolución a su extremo, a una manera de mostrarlo increíble. Esto es lo que estamos buscando al momento de hacer un brand y al momento de hacer esto. Bueno, bandita, pues lo que hice fue poner todas las imágenes que teníamos en InDesign. Miren, como pueden observar aquí, la colección que tenemos. Por eso es importante hacer esta idea, esta lluvia de ideas, porque una vez que ya lo ves reflejado en gráficos, todo empieza a tener sentido. De aquí, de inspiración, de percepción y de evolución, ya estoy viendo como una ruta que podría escoger. Me agrada mucho cómo se rompe el texto de esta manera. Quizá no sea la manera que esté buscando, pero ya está la idea ahí. Ahora toca buscar gráficos con esta similitud. En esta parte me voy a enfocar en el texto. La percepción me gusta mucho. La verdad que todo el display del gráfico, me gusta cómo trabajan con líneas claras, minimalista, pero de frente tenemos ese pedazo de arte, ese pedazo de pintura con colores como si fuera un brochazo. Creo que eso habla mucho de mi canal en Percepción. Por eso me gustó esa palabra. Sabía que mi canal y Percepción tenían mucho que ver y creo que esa es la mejor manera de mostrarlo. Y en la evolución, la verdad que hablando del mismo tema sobre el gráfico, sobre el texto, cómo se rompe y se va armando, esa idea me gusta. Creo que puede funcionar cuando ya estemos hablando de movimiento, motion. De aquí partimos. Ahora lo que sigue es buscar similitudes en esas imágenes ya más enfocadas en lo que estamos buscando. Ahora también los colores. Hay varias opciones de los colores. Esta me está llamando mucho la atención porque tiene una combinación de como la imprenta, el tipo de color que necesitas. Y también toda esta onda del glitch y que está de moda en estos días. Ya tenemos los primeros mood boards, ya tenemos más o menos una idea por dónde nos queremos ir. Pero siempre hay que tomar un paso atrás y recordar para qué me he dirigido, qué tipo de contenido tienes. Todo este tipo de cosas hay que pensarlas también. Mi audiencia son gente más joven que yo, los que me ven. Quiero que tenga un look más fresco. Siempre manteniendo la idea de dónde venimos. Al final vamos a justificar de esta forma. En el Pinterest estuve metiendo cosas que me llaman la atención. Cosas más relacionadas con la audiencia que estoy tratando de dirigir mi canal. Podemos observar ya cosas más reales como el grafiti a su esplendor. Cosas como glitch. Vean este contraste entre lo moderno y lo antiguo. Como estábamos hablando, entre lo digital y lo real. Ya estamos hablando de algo más hecho. Es a lo que voy. Vean este gráfico. Es una locura. Me gusta mucho. Como hay elementos dibujados. Sí, me está gustando esta idea de agregar elementos como doodles que le llaman. Los dibujitos, monitos de palito, cosas así. O aquí una pincelada, ¿por qué no? Ya está empezando a tomar forma la idea. Por lo menos ya tengo dos rutas a las que podría atacar. Vean esto. Esto a mí me gustó mucho. Cómo corta están los colores crema ahí. Ya estamos encontrando un buen mood board. Empiezo a ver tonos que me llaman la atención. Mucho morado, mucho rosa, un verde clarito. En mi caso necesito un contraste con colores fuertes y también colores crema. Esto me agrada. Porque tenemos una combinación, si podemos ver, de colores cremosos con colores más fluorescentes. Creo que esa es la tirada. Lo que voy a hacer ahora es seguirle buscando imágenes. Y ahora sí ya tengo todo lo que necesitaba en cuanto a inspiración. Ya tengo las imágenes que necesitaba para basarme en ellas. Está todo en mi cabeza por ahora. Y siempre basándonos en las palabras claves. El día de hoy que estoy grabando es viernes. Voy a regresar el lunes. Para ustedes va a ser así. Voy a estar de regreso. Pero me voy a dar dos días. Estar ahí en Instagram o donde sea en TikTok. Y si encuentro cosas que me gustan, las voy guardando. El lunes ya vengo a ejecutar ya papel y lápiz. Y empezar a dibujar el logo. Empezamos con el logo. Y de ahí nos vamos moviendo hacia los elementos gráficos que necesitemos. Y también la tipografía, los colores. Todo eso ya empezamos con lo bueno. Vámonos al lunes, pues. Pues ya es lunes, bandita. Como pueden ver, también llegaron las luces del fondo. A mí me encantan porque de verdad cambian el mood de todo el video. ¿Tú qué opinas? Pero regresando al branding, nuestro logo consta de seis palabras. Va a ser un gran reto que sea legible y funcional al mismo tiempo. Es por eso que tengo en mis manos papel y lápiz. Porque dibujando es la mejor forma de encontrar la mejor opción. Y aquí es donde todo el trabajo previo empieza a tomar forma. ¡Mua! 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 Lo que prosigue es seleccionar las que más nos gustaron, las ideas que creemos que puedan funcionar, ¿va? A ver, sin duda creo que este puede funcionar, ya que podemos colocar algo en el centro y que la palabra trabaje de esta forma, ¿va? Entonces esta se queda. Este también me gusta porque tenemos nomás una vez usamos la palabra arte y tenemos de tú a mí. No sé a qué tan legible sea, a lo mejor ese es un problema, a lo mejor no nos conviene. ¿Qué más? Lo mismo lo hice aquí. Puede ser de esta forma, que es como lo usaba antes, entonces este ya lo voy a descartar por lo mismo. Este me agrada, este puede funcionar, el problema es que se repite arte dos veces así en la misma zona. No sé qué tan molesto repetitivo sea para el que lo está viendo. De tu arte, este sí puede funcionar, por ejemplo. De tu arte y como que sigue la T a mi arte y como que la T es la conexión entre los dos. De tu arte a mi arte también. Este está basado en una idea de las que tengo en Pinterest que es como un poco alargado el texto. De tu arte a mi arte, quizá este puede funcionar ya que arte está en grande y luego tenemos arte en pequeño. Pero simplemente el relevante es este, este nada más complementa el texto. Esto me gusta, puede funcionar. Hasta ahorita creo que este y este y este pueden funcionar. Pues vamos a darle pues. Ya estamos aquí en Illustrónica. Lo primero que voy a hacer es llevarme la inspiración. ¡Gracias! 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 La verdad es que la idea del texto alrededor como un marco y teniendo un contenido en el centro era muy buena idea pero realmente se ve muy simple. Yo estoy en busca de algo más emocionante, algo que le guste a mi audiencia. Bueno, pues tampoco funcionó de esa manera. La verdad es que la primera idea nunca es la buena. La mayoría de las veces, el 99% de las veces nunca es la buena. Pero sin duda es parte del proceso para llegar a esa idea, la idea millonaria. La verdad es que la mejor que se ve bien. La verdad es que la verdad es que la misma es que la pequeña. Lo primero es在 la línea física de la pública de la pública. En la línea física de la pública de la pública se ve muy bien la habitabilita. Por fin, bandita, la verdad es que fue complicado Acomodar seis palabras, especialmente cuando una de ellas se repite Para serte sincero, yo estoy muy feliz con el resultado A pesar de que el texto trabaja bien por sí solo Siento que le tenemos que agregar algún elemento gráfico Para darle el balance que estamos buscando Basándonos en lo que tenemos en nuestros moodboards en Pinterest Sin duda la mejor opción es el efecto aurora Porque ese efecto borroso le va a dar un balance perfecto Así mero, ¿no? Y las letras en frente, imagínense eso ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! Como les decía, es bueno voltear atrás Y más ahora que tenemos el logo porque el proceso de generación de ideas es lo más importante Las palabras que usamos fueron Odisea, percepción y evolución ¿Ya ven por qué tan importante es esto? Tú con esto vas a justificar Por eso es tan importante la generación de ideas antes de empezar cualquier proyecto ¿Cómo se justifican las ideas? El color verde está en medio del logo porque representa la odisea que ha sido este canal El color verde nos ha representado desde el principio El comienzo de todo La odisea llamada De tu arte a mi arte Y vaya que ha sido una aventura Ahora nos estamos expandiendo No nada más hablamos de arte urbano Hablamos de arte en general Y también hablamos de diseño De todo lo creativo Es por eso que se ven colores alrededor del círculo verde Porque nos estamos expandiendo Estamos evolucionando ¡Pum! Ahí está la palabra evolución Ahora la razón por la cual el texto no es uniforme Sino de tú se ve un poco doblado De tu arte Depende del ángulo donde estés Es como se ve Desde ahí viene la percepción Depende la percepción del usuario De la audiencia De tu arte a mi arte ¿Les gusta bandita? A mí me encantó todo el concepto ¡Wow! Por eso hago esto La satisfacción que te dan cuando un proyecto resulta como lo esperabas Y más cuando es tuyo Cuando es tu bebé La verdad es que me emocioné Ya hice el intro del canal O por lo menos para los blogs de arte urbano Los que me voy por las calles y grabo murales Se los dejo aquí Échale un ojo ¿Qué tal? ¿Está bueno o no? Emocionante Cortito Directo al grano Vamos a hacer otra cosa Porque estamos celebrando que tenemos un nuevo branding Voy a dejar un fondo de pantalla para tu celular Miren yo tengo el branding viejo Lo voy a dejar en mi Instagram Stories ¿Va? Ahí en mis stories lo pueden checar Y si tú estás viendo este video ya desfasado Si te vas a mis highlights En mis stories highlights Ahí lo vas a poder ver para que lo descargues Y lo pongas en tu celular Yo también lo voy a poner aquí cuando lo hagan Por favor enséñame si lo usaste o no Me encantaría ver cómo se ve en tu fondo de pantalla ¿Va? También una vez terminando el video Échale el ojo a mi canal Dale click ahí en mi foto o en mi perfil Para que veas el banner que hice para la página Bandita pues eso fue todo por hoy Pero antes de despedirme Platícame ¿Te gustó este tipo de video? La verdad es que yo tengo muchos años ya trabajando como diseñador gráfico Y me encantaría enseñarte o pasar mis conocimientos A todas esas nuevas generaciones que quieren ser diseñadores gráficos también Somos creativos ¿no? Entre creativos hay que ayudarnos Pero depende de ti Tú platícame si quieres ver más videos como esto Ahora sí ya nos vamos bandita No olvides suscribirte y activar la campanita Para que seas la primera persona En ver mi siguiente video Porfa dale like Me ayudarías mucho de verdad Esos likes de verdad que ayudan Y compártelo con toda tu bandita De tu arte a mi arte Prefiero verte aquí la próxima semana Hasta buenas mis lucecitas ¿eh? ¡Suscríbete al canal!